Azul es el color del cielo, azul es el color de la madre, azul es el color que me pega alto. ¡Ruge León! ¡Industriales! ¡Industriales! Están corriendo los dos, atrás, atrás y la bola. ¡Se fue Alejandro! Le salió mal la jugada, John de Montt puede sostenerse. ¡Batazo le tira el pitcher, se le escapa la pelota! ¡Batazo le corta el center, que no toma y esta! ¡Se detiene en tercero de ahí y está cogiendo! Bueno, se va a ir. El público lo aplaude, lo ovaciona. Le tira línea del cañonazo a la Jardín Central, la bola pica, le está doblando por tercera. Aquí viene el tiro, quieto en Juan. La segunda de Industriales, a primera va, quieto. ¡Viene Urgeye! Lleva cinco hits en las últimas cinco veces al bato. Sí, la 2 de 4 a 4 ayer, le oí. Había fallado el pitcher a primera en el octavo inning del juego. Anterior, del juego, del primer juego, el viernes. Preparado, bueno. Se quita a Freddy Asiel. Empieza el público a decir, a gritar, se va, se va. De lado Freddy Asiel por primera vez. Le tira, levanta un fly, entre el Efe y el centro, lo va corriendo, lo va corriendo, se va hacia abajo. Se viene abajo el latino. Hombrón de Urgeyez, entre center y left. Pone delante, Industriales, dos por cero. Oye, le ha sentado Urgeyez, el tercer turno al bate. Ayer dio tres hits, de 4-3. Antes, ayer, el viernes, dio home run. Las pelotas fue ganando en altura. Al principio no pensé que estaba tan lejos. Conecta su sexto home run en post temporada. Su tercero en esta. Su ventaja que es de una. Viene Urgeyez. Urgeyez ha fallado tres veces. Una para doble play. Cuando tenía oportunidad de traer a Tavares, que estaba en tercera base. Esto fue en el quinto irin. Industriales ganando tres carreras por dos. Está amenazando. Aquí en el séptimo. Por dentro le tiró la recta ahora. Un strike, una bola. Miren, una panorámica del terreno. Corredores en las esquinas. Vienen tercero y cuarto. Parece una buena oportunidad para Industriales. Se demoraba. Se quita de la caja de bateo Urgeyez. Está en 3'17. Urgeyez. Urgeyez. De centro Habana. Se demora mucho. Ulacia. Pábal otra vez. Tiene dos. Tabárez le abre los brazos allí en tercera. Cansado, bajito, bajito, bajito. Una bola, dos strike. Para Urgeyez. Tratando de que dé un rolling. A ver si puede sacar doble play. Igual que hicieron en el quinto irin. Detrás vendrá Mayeta. Ya tiene las señas. El lanzamiento saca Hit. Entre tercera y Chorra al izquierdo. Viene entrando Tabárez. La cuarta de Industriales. Amplía su ventaja. Cuatro carreras por dos. Dos pudo frente al sur de Ulacia. Te levantó la pelota. Sí. Viene Mayeta. Pero no van a esperar más. Van a traer a Siberio contra Mayeta, Héctor. Sí. Sí.